hola chicas ahora les traigo este vídeo es un vídeo muy rápido solamente que les quería avisar que mis brochas que saque con sedonales ya están a la venta pondré el link abajo para ustedes es una vez una link que solamente mis suscribidores pueden mirar y conseguir las brochas ahorita están a 20% de descuento más si usan mi código prelittlemissgrace agarraron un adicional cinco dólares más menos de lo que están las brochas o les pondré el link abajo espero que subiré más vídeos en español solamente he estado muy ocupada y pues no he podido subir los vídeos que ya tengo en inglés pero trataré de subir más vídeos en español para ustedes no se olvide que los quiero mucho y los mire miraré en otro vídeo y como les dije pondré el link abajo y toda la información en español para ustedes porque si subí el vídeo en inglés pero muchos de ustedes no lo entienden en inglés o lo haré para ustedes en español sobre subiré toda la información abajo como dije y espero que les gusten las brochas se me cuidan los quiero mucho y hasta la próxima bye